Las ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido policías y soldados obligaron a que el país diera explicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en México. Ahí el gobierno defendió a los cuerpos de seguridad. Se busca enfrentar la violencia y la criminalidad utilizando los recursos legales y además con estricto respeto a los derechos humanos. El desarrollo de la audiencia fue seguida minuto a minuto en San Salvador por varias organizaciones que han denunciado los abusos de la fuerza que según ellas cometen los miembros de la seguridad pública. Aunque no podríamos decir que hay un patrón preestablecido, una política de Estado porque todavía no llegamos a ese nivel, sin embargo es una problemática que aún estamos a tiempo de atenderlo para corregirlo. Los denunciantes propusieron que al país llegue un comisionado para investigar los casos junto a la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos y agentes especializados de la Policía. Es importante porque ponen en presencia de los ojos de la comunidad internacional el actuar de la Policía y de la Fuerza Armada, así que es bueno para el país. La audiencia continuará este miércoles y se abordará el tema de los desplazamientos forzados a causa de la violencia. El Estado salvadoreño también deberá responder el por qué no se ha hecho justicia a las víctimas del pasado conflicto armado, esto tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. David Cruz, Telenoticias 21.